qué tal mi raza coleccionista bienvenidos a un nuevo vídeo a una cacería más que andamos en el tiendón mi raza en la famosísima T pues en busca de como ya se la sabe los carritos nada más que como ve aquí traemos al compitaleo el verdadero compaleo así es de qué pues nos venimos a meter aquí a ver qué encontramos ahorita vamos a venir acá al área de los carritos como puede ver aquí está pues se ve completamente lleno como que colgaron alguna cajita o dos no sabemos pero pues vamos a ver luego luego aquí está el súper bueno esta es la que es el súper de esta caja pero pues le falta la pintura espectra TH y sus gomitas y su clama vamos a ver creo que hay mucha aquí si de acaso un fantasia vea que hay otra troca que pues no perdemos la esperanza de que nos encontramos de que nos encontremos perdón la la super de esta la super de esta si es de que pues vamos a seguir con la esperanza vean este está chingón unas buenas gomas vea también aquí una nueva variante de la trocona de aquí el mercedes también que está chingón una de las buscadas que en méxico es muy buscada esa vea que hay otra esa y como puede ver aquí hay otra pero la de arriba no sé si puedan ver se ve más oscura no sé si ahí en la cámara se puede ver pero aquí en vivo se ve más oscura que en vivo se ve mucho más oscura vean que hay una que hay otra vea también el y el llavero que a muchos no les gustó a otros y a mí la verdad sí me gustó para colgaron las llaves aquí está el que es el super de la caja de normalmente a veces que encuentro uno de estos que es el super lo volteo porque he visto que hay mucha gente que ha encontrado estos básicos con error de tarjeta y sale con la flama pues es un básico pero pues sale con error así es de que puede ser que algún día nos vea el microbus el microbus del Vitor y como ven aquí está esta el pastelito por aquí mire también la donita el chaparrito vea esta también está muy chingona y pues un buen shaker creo que es lo que hay de esta caja porque pues ya está muy muy este oh vea lo que me encontré acá vea nada más lo que está acá vea como ven este ya lo he visto en otra creo que es escala más grande también es hardwills pero vean aquí esta esta chingona la vamos a poner aquí para que la ande buscando ahí enfrente y vea lo que nos encontramos aquí vea nada más la troconona la troconona rifada vea nueva variante ahora es azul marino vea el techo blanco vea esa franja también blanca como puede ver como puede ver una Chevrolet que es una silverado vea vea está muy chingona 85 vea nada más que chingona vea y está un gatito también vea nada más vea nada más que chingonzote estos de AW esta marca se rifa y como puede ver un detallazo que les hace la neta compas y aquí tenemos también una una de estas chingona vea ahora viene ahora viene en color naranja vea que también está muy chingonzota esta es del año vea nada más que detalle que chingonzotas estas trocas vea aquí tenemos este otro también está chingón aquí tenemos aquí tenemos una Suburban vea que también ya van varias variantes de esta y por último tenemos aquí el el Supra negro como puede ver este también está muy chingón y ya subieron el precio están a $5.47 antes estaban a $4.99 pero como ven que ya subieron todos los Hot Wheels los Premium también ya subieron todo esto y lo único que no suben son los básicos pero pues en esta tienda no hay básicos más de que vea esas pulguitas y esta Volkswagen Volkswagen T1 y aquí está otra vean y de patinetas si hay un chingo vean estas también una de estas está chingona para quitarle esas llantas y ponerle otras bajarla un poco y que se miraría bien chingón y pues ahí hay otra así es de que pues vamos a seguir vean mi raza ahora viene aquí este tindón encontré esta cajita como puede ver de M2 y pues a la cual le tuve que dar después de mi raza ya se lo sabe con el navajón y les voy a enseñar lo que viene aquí mi raza como puede ver pues vean 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 nada más lo que viene aquí vean aquí pues un de Coca-Cola este está muy chingón es uno vean aquí viene la segunda pieza la cual son seis que pues prácticamente este es el mismo vean dos vean aquí viene este pues que es tres vean vean aquí viene este otro que pues como puede ver es el número cuatro vean aquí viene este el número cinco y como puede ver nos encontramos la pieza chingona vean el número seis este Mercury vean vean nada más que chingón vean y pues como puede ver es el número siete cincuenta piezas el Chase y para los que no sepan mi raza vean este es el regular y este es el Chase vean la diferencia lo pongo aquí para que vean la diferencia entre el Chase y el regular así de que pues nos vamos a llevar este mi raza pero pues déjenme todos los demás aquí para que pues se queden acomodaditos y vamos a dejar mi raza aquí la cajita donde estaba y nos vamos a llevar pues esta pieza como puede ver vean nada más qué belleza y qué detalle de esta pieza vean vean nada más mi raza ya sabe que ya próximamente estamos llegando a la meta para aventar el próximo sorteo así es de que ahí en los comentarios escriba que les gustaría que regaláramos unos Chase de esta marca M2 unos Supers o algún RLC ahí coménteme y díganme mientras tanto mi raza pues de aquí del tiendón nos vamos a despedir y como ya se la sabe vean no necesito más nos vemos hasta la próxima adiós